... Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana. Nuestros saludos a los que nos ven fuera del territorio nacional. Estamos en los canales 31, 1031 del Sistema de Televisión de Claro, canal 33 y 438 de Altiz, canal 9, Color Visión. Y, obviamente, aquí donde originamos, en EN Televisión. Para todo el mundo, a través de www.entelevisión.com. Hoy es domingo 14 de abril. Yo soy Dani Alcántara. Bueno, hoy iniciamos, hoy iniciamos la Semana Mayor, Domingo de Ramos, y termina el Domingo de Resurrección, que es el próximo domingo. Nosotros nos veremos el domingo próximo, y entonces creo que es propicia la ocasión, al iniciar el programa, para llamar a la prudencia, para llamar a la moderación, para llamar al respeto. El periodo de la Semana Mayor, el periodo de la Semana Santa, es el feriado más largo. Y la gente hace lo que acostumbra hacer en los feriados. Toma mucho alcohol, se desplaza a los diferentes puntos, unos se van al campo, otros vienen, algunos los menos del campo a la ciudad, van a playas, ríos, montañas. Se produce un gran desplazamiento. El desplazamiento más importante de ciudadanos se produce durante el feriado de la Semana Santa, de la Semana Mayor. Hay quienes lo toman para reflexionar, para ir a las iglesias, para compartir en familia, y otros hacen lo que quieren, toman, toman, toman. Entonces creo que, produciéndose lo que se produce en cada Semana Santa, la parte trágica, la parte mala de la celebración, la parte buena es la celebración en Cristo, las actividades religiosas, lo bueno que tiene el hecho de compartir en familia, de juntarse, de hablar, de reflexionar, de hacerse nuevos propósitos en el camino del bien. Eso es bueno. Pero hay una parte trágica que nos pasa al concluir cada semana y es la contabilidad de los muertos. Unos por asfixia, por inmersión, otros por intoxicación alcohólica y los más, casi siempre, en accidentes de tránsito que se producen en las carreteras. Por eso digo, nos encontramos Dios mediante el domingo que viene y quería hacer con ustedes y para ustedes la reflexión de que la celebración debería procurar que no nos cuenten entre los muertos, que no nos cuenten entre los accidentados, sino que podamos el lunes de la semana de arriba volver a trabajar, volver a la producción, volver a hacer las actividades habituales que hacemos. Así que ese es mi deseo de la Semana Santa para ustedes que nos siguen y para todo el país, para todo el mundo. Quiera Dios que sea una celebración reflexiva, tranquila, adecuada. Pues, en el país, aquí en la República Dominicana, estamos iniciando la Semana Santa con, dejando atrás, y yo quisiera pensar que ciertamente ha quedado atrás, un incidente muy raro y que ha hecho temer a muchos por la institucionalidad o por el quiebre de la institucionalidad. Me refiero a la decisión que adoptó el Tribunal Superior Electoral en la semana pasada, el jueves de la semana pasada, que provocó la reacción del presidente del Senado hablando de la posibilidad de que los miembros del Tribunal Superior Electoral que votaron en la dirección de reconocer que había sido irregular la convocatoria o la celebración de una reunión del mes de noviembre del año 2017 del Partido Revolucionario Dominicano, tres de cinco miembros del Tribunal Superior Electoral votaron entendiendo que esa actividad, esa reunión, no se había llevado a cabo de manera regular o no había sido el resultado de la reunión legal a partir de que no se había reunido el quórum requerido para poder llevar a cabo la actividad. Es una decisión llevada y traída porque ya en un momento el Tribunal Superior Electoral falló analizando aspectos que tienen que ver con la publicidad y la convocatoria adecuada a esa reunión tomando en consideración lo que establecen los estatutos que para hacer una actividad de ese tipo tiene que ser publicitada, me explico, tiene que ser convocada de manera que los miembros del partido, del Comité Ejecutivo Nacional se enteren para que puedan acudir a la reunión. Tiene que ser convocada además por los mecanismos establecidos en los estatutos de la organización que es el Partido Revolucionario Dominicano. Se falló en esa dirección el Tribunal Constitucional, conoció del asunto y lo remitió de nuevo al Tribunal Superior Electoral que falló en la dirección que he dicho. Eso provocó la reacción del presidente del Senado hablando de la posibilidad de someter a un juicio político de interpelar a tres de los cinco miembros que tiene el Tribunal Superior Electoral. Esto se produce en medio de comentarios dando cuenta de que al señor Roman Jaques que es el presidente del Tribunal Superior Electoral le habían retirado la escolta porque supuestamente cuatro funcionarios importantes del gobierno le estarían presionando para variar o para retener la publicación de la sentencia que ya había firmado la matrícula del Tribunal Superior Electoral dos en favor de la decisión dos en contra. Entonces a partir de todos los rumores y a partir de lo que suscitó esa decisión ha habido aquí todo un mar de críticas ha habido aquí toda una situación complicada que se ha generado que ha hecho temer que ha hecho temer que la institucionalidad del país pudiera estar en juego el gobierno estaría detrás de la presión al tribunal dicen algunos y otros dicen que sencillamente se trata de que los magistrados del Tribunal Superior Electoral los tres que votaron en la forma en que lo hicieron para favorecer a un grupo disidente dentro del partido revolucionario dominicano obraron incorrectamente y entonces al obrar incorrectamente serían pasibles de una interpelación o de un juicio político hay quienes interpretan que no hay calidad para que en el caso de un miembro o de los miembros de las altas cortes puedan ser pasibles de juicio político es una interpretación eso habría que verlo incluso habría que tratarlo con mucho mayor profundidad pero 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 es evidente que esto ha generado muchos temores el partido revolucionario moderno se ha expresado de manera muy radical entendiendo que hay que defender las instituciones democráticas y que hay que defender las decisiones que emanen de las altas cortes y que este comportamiento del partido oficial del partido de la liberación dominicana genera mucha preocupación de hecho hay el periódico proceso.com punto de o vamos a ver si nos ayuda a ubicar una publicación del periódico proceso.com punto de o que recoge unas declaraciones de daniel sobato daniel sobato es el presidente de una entidad que tiene mucho que ver con el tema electoral en el mundo él tiene una preside una entidad que se llama idea internacional y dice él que el hecho de que el pld haya reaccionado de esa manera y el prd haya dicho que no se acoge al dictamen él dice y va a la república dominicana a ir a elecciones en el año 2020 en ese esquema oigan bien este personaje importante en el mundo electoral que fue uno de los su entidad idea internacional fue una de las entidades que trabajaron en el proyecto de ley de régimen electoral que se aprobó recientemente y que regula la vida de la junta central electoral y que tuvo mucho que ver también aportó mucho para la ley de partidos y organizaciones políticas la 33 guión 18 que se aprobó el año pasado en la república dominicana para regular la vida de los partidos y de las agrupaciones políticas entiende que la república dominicana debería preguntarse si debería ir a elecciones en el año 2020 con el cuestionamiento que se ha hecho a una decisión del tribunal que conoce de los asuntos contenciosos en materia electoral solo para que tengamos una idea de cómo anda esto en el mundo porque a veces uno cree que las cosas son como son solamente porque lo vemos aquí y lo analizamos aquí no ese tipo de cosas tienen repercusiones mayores y cuando se trata de procesos electorales que son los procesos electorales son en el mundo en la democracia son las expresiones más auténticas y legítimas de la voluntad popular la democracia establece un sistema para establecer autoridades y cuando los ciudadanos concurren a un proceso electoral procuran que el resultado de lo que ellos emitieron en la surna o marcando rayando sea el resultado auténtico de su expresión si la mayoría votó porque Juan Pérez le gobierne pues la mayoría espera que se respete su voluntad y que Juan Pérez sea declarado presidente o María Sánchez presidenta lo que sea entonces lo que resulte de la voluntad popular en la República Dominicana expresado en las urnas lo va a autentificar la Junta Central Electoral y lo que diga la Junta Central Electoral tendrá como última instancia en materia electoral el que tenga quejas el que tenga algún reparo tendrá que elevar una instancia ante la entidad que se llama Tribunal Superior Electoral y resulta que ese Tribunal Superior Electoral es el que estamos cuestionando o es el que estamos tratando de pasarle el juicio político a tres de sus miembros porque votaron en una dirección X y digo yo digo yo es sumamente delicado este tipo de cuestionamiento porque a fin de cuentas ese Tribunal es el que va a conocer de los asuntos contenciosos que devengan de la celebración de las elecciones programadas para el año que viene digo programadas porque unas serán en febrero las elecciones municipales y las otras serán en el mes de mayo a partir de ahí planteo de manera muy seria que habría que ver si seguimos desacreditando el Tribunal si procede pasar un juicio político a los miembros del Tribunal o cuál es el comportamiento si el juicio político es porque contravinieron un deseo de alguna instancia del Estado no procedería si el juicio político se basa en que ellos sobraron de manera ilegal de manera se han prevaricado o se han cometido una falta al fallar en su decisión sobre una cuestión que trató el Tribunal Constitucional y no debieron hacerlo y eso es otra cosa pero habría que ver hay que cuidar las formas hay que cuidar las formas no es justificable que el juicio político o la interpelación a tres miembros del Tribunal Superior Electoral se haga bajo el criterio de que ellos no obedecieron una línea que se le quería trazar o se le trató así no es elegante y el país aparentemente no lo va a aceptar de manera fácil si así se pretendiera pero bueno vamos vamos a ver un resumen con las principales informaciones internacionales que se han producido hasta este momento hoy estamos a 14 de abril fecha en que recayó el domingo de Ramos día que marca el inicio de la semana santa la más grande y sagrada fiesta católica que se extiende hasta el domingo de resurrección donde estaremos a 21 a propósito en ciudad del Vaticano esta mañana el Papa Francisco inició el programa de la semana mayor en la plaza San Pedro bendiciendo las palmas y los olivos encabezó la procesión celebró la santa misa de la pasión del señor en la capilla papal conmemorando la entrada del señor a Jerusalén y no perdió tiempo en llamar a la iglesia a ser humilde seguimos con un acontecimiento que trae nueve a la palestra al fundador del portal Wikibix Julián Assange detenido el jueves en la embajada de Ecuador en Londres una vez que el gobierno ecuatoriano decidiera retirarle el asilo este domingo la abogada de Julián Assange declaró que el fundador de Wikibix está dispuesto a cooperar con las autoridades suecas si reabren el caso de violación contra él pero su prioridad sigue siendo evitar una extradición a los Estados Unidos destacar que ayer la titular del interior de Ecuador María Paula Romo denunció que un correo institucional de la página web de un municipio del país fueron pirateados tras las advertencias del grupo anónimos a raíz de la retirada del asilo al fundador de Wikibix Julian Assange por fin esta semana la primer ministro británica Theresa May después de varias derrotas consecutivas cantó victoria al lograr que la Unión Europea le permitiera una extensión flexible del Brexit de cuatro meses hasta el 31 de octubre próximo la primera ministra Theresa May defendió ante el parlamento británico su decisión de retrasar el Brexit y de buscar un acuerdo de salida con el opositor partido laborista en una sesión en la que un molesto legislador de su partido se levantó de su escaño y le pidió su renuncia el ministro de finanza británico Philly Harmon dijo que es muy probable que la idea de un segundo referéndum sobre el Brexit sea presentada al parlamento en algún momento pero destacó que el tiempo es escaso antes de octubre cuando el Reino Unido tiene previsto abandonar la Unión Europea la prensa internacional destaca como información importante de la semana los primeros 100 días del gobierno del ultraderequista presidente de Brasil Jair Bolsonaro los cuales califica como caóticos explica que Bolsonaro en sus primeros 100 días al frente de la primera potencia económica de Latinoamérica tuvo una gestión errática caracterizada por desaciertos en sus discursos la destitución de dos ministros y divisiones en el gabinete esta semana el consejo de seguridad de la organización de las Naciones Unidas dio a conocer su decisión de clausurar la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití el comunicado oficial da cuenta de que la ONU suspenderá la minustrad en octubre próximo y se prevé que la misión policial sea reemplazada con una operación de carácter político la medida propuesta por la delegación de Estados Unidos fue aprobada en 13 votos a favor y la extensión de República Dominicana y Rusia Argentina formalizó esta semana su salida de la Unión de Naciones Suramericanas Unasur en medio de la crisis que vive el bloque y en la que se han retirado más de la mitad de los 12 miembros al advertir una agenda con alto contenido ideológico y muy alejada de sus objetivos iniciales el anuncio de ayer de la Cancillería Argentina confirma el de abril del año 2018 cuando Argentina Colombia Chile Brasil Paraguay y Perú informaron de su decisión de no participar en las distintas iniciativas de Unasur hasta que no se garantizara el funcionamiento adecuado de la organización en Venezuela el presidente Nicolás Maduro cumple este domingo seis años en el poder y aunque no hizo un acto de masas se pronunció a través de las redes sociales a propósito de esta fecha han sido seis años de unidad lucha y batalla y victoria la patria sigue expresó el líder chavista en su cuenta de Twitter Maduro ha asegurado su permanencia en el poder hasta el año 2024 luego de que el año pasado ganara las elecciones en unos comicios taqueados de fraudulentos por la oposición que no participó y por numerosos gobiernos en medio de la crisis que vive Venezuela cabe resaltar la detención en España del general venezolano Hugo Carvajal quien fuera el jefe de la contrainteligencia durante el gobierno de Hugo Chávez que recientemente había cerrado filas con la causa del presidente interino Juan Guaidó pero es solicitado en extradición por Estados Unidos que le acusa de narcotráfico Washington cree que Hugo Carvajal tiene información valiosa sobre el presidente Nicolás Maduro mientras el comité ejecutivo del Fondo Monetario Internacional cerró ayer sábado su reunión de primavera sin llegar a un consenso sobre la posibilidad de reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y proceder así a un programa de rescate aunque con un compromiso de actuar rápidamente contra la ralentización global solo podemos dejarnos guiar por los miembros no es una cuestión de que nosotros decidamos tiene que ser una amplia mayoría de nuestros miembros la que reconozca diplomáticamente a las autoridades que contemplan como legítimas y en cuanto a esa parte nosotros actuaremos afirmó la directora gerente del fondo Cristina Lagarde